La vedette, Nurka Marcos, quien formara parte del carnaval de Acapulco 2020, le manda un mensaje a Irina Baeva, luego de que la rusa fuera insultada por Laura Bozzo. Irina, Irina se llama, ¿verdad? Sí. Mami, no te preocupes, tu ángel de la guarda te va a hacer resurgir como el ave fénix entre las cenizas como yo resurjo cada cinco minutos. Es una niña bella, con éxito, con felicidad. Muchos defectos, pero yo vivo de mis defectos y me pagan por ellos. ¿Y lo que digan ellas te vale? Total, es como que creo que ya estamos hablando demasiado de ella, como que ella no se merece tanto crédito, no sé ustedes, digo, si a ustedes le funcionan está bien, pues yo nada más cebado la pregunta y ya, pero yo creo que ya a mí, a mí ella no me funciona, por lo tanto me gustaría que no hablemos más de ella, si me proporcionara un varo, sí. Y respecto a Irina, quien comentó que no tenía la oportunidad de conocer a Nurka después de que la vedet la defendiera, mamá ni responde. No, dile que conociendo a mi hijo y a Juan el padre de mi hijo, que de alguna manera indirecta ya me conoce, esos somos guerreros, honestos, frontales, transparentes, cabrones para defendernos de la adversidad y somos personas auténticas, desde jóvenes, lo pueden ver en Emilio, en Romina, pero Emilio sí ha estado cerca de ella. Y que no importa que no me conozca, mi amor, yo defiendo la razón. Por último, le preguntamos su opinión respecto al reclamo que le hizo Giraldín Bazán a Carmelita Salinas por tomarse una foto junto a Irina Baeve y Gabriel Soto. Es que nuestra industria está llena de esas frivolidades, o sea, es como que yo me peleé contigo y le diga a toda la presa, si le hablan a ella no les doy nota. ¿Quién se perjudica? ¿Quién se cierra las puertas? ¿Quién se jode? O sea, hello. Cada uno de nosotros somos un nicho de posibilidades, entre todos somos un gran imperio. No podemos cerrar ninguna puerta, ninguna ventana, porque por ahí podría escaparse el contenido, la materia prima. Hay que hacer equipo. Estar reclamado a ti por haberte tomado foto con alguna persona que... A mí nadie me puede reclamar mío que yo soy una niña que vivo sobre la capa de ozono. A mí alguien me dice, ¿por qué te hiciste foto? Porque me dio la gana. No hay motivo. Y sí hay muchos. O sea, porque me sale de la rosca del fundío. A mí nadie me puede decir qué hacer en lo que sería. Esa persona le daría un choco nervioso. Con imágenes de Erick Pérez, información de Omar García, la cuchara.